¿Qué pasa, mamá? Nos vamos. ¿A dónde? A donde sea, lejos de tu padre. ¡Me lleva! ¡Te volvió a pegar! Sí, pero es la última vez. Agarra unas cajas y guarda, por favor, tu ropa y tus útiles de la escuela. Y apúrate porque yo no quiero que nos encuentre aquí cuando regrese, por favor. ¿Es en serio? ¡Sí, por favor! Mamá, es que siempre has ido a la misma cantaleta. Pues ahora sí, yo no aguanto más. ¡No aguanto más! Me quiero ir lejos, donde no nos encuentre. Te vienes conmigo, ¿verdad? Claro. Claro, vámonos, mamá. Vámonos para siempre. Voy a guardar mis cosas, ¿ok? Apúrate. ¿Y ahora tú, mujer, qué haces? Me voy, Sergio. Me voy con Jimenita para siempre. Ya, mujer, no seas loca, hombre. No es para tanto. Ya, pues, disculpa. Me volviste a pegar, Sergio. Habías jurado que nunca más le ibas a volver a hacer. Me pegaste. Pero, pues, es que yo traigo muchos problemas en el trabajo. Perdóname, mi vida. Pero, ¿por qué conmigo? Yo nunca te he hecho nada. Ya, por favor, no te pongas así. Mira. Voltea. A mí no me gusta verte llorar y no me gusta pegarte, pero traigo presiones de la chamba y lo que menos quiero es llegar a la casa y tener problemas. Nada más quiero un plato de comida caliente cuando llegue y me siente. Pero ni siquiera habías guisado, mujer. Yo soy un hombre que tiene necesidades. Yo siempre traigo el pan a esta casa, ¿o no? Ahí está. Yo nunca te he fallado. Es un trabajo de dos en matrimonio. No, también hay que echarle ganas. Pero yo nunca te he pegado, Sergio. Sí me pegaste. Y donde más me duele, aquí. Ya, mujer. Vamos a echarle ganas, ¿no? Ya vamos a estar tranquilos, vamos a hacer las paces, ¿no? Ahí. Lo que te traje. Qué bonito. ¿Es para mí? Pues, ¿a quién va a ser? ¿Es para la mujer que tengo en mis ojos y en el corazón? Pero prométeme que ya no me vas a volver a pegar, Sergio. Por favor. No, mi vida. Por esta. Ya. Venga. Pero un beso. Venga. 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 ¿Qué me ven? Les estoy hablando, ¿qué me ven? Oye, tranquila, ¿qué te pasa? Líganle. ¿Cómo van? ¡Muévanse! Tranquilízate. ¡Muévate! Líganle. Cálmate, ¿qué? Cálmate, ¿qué? Cálmate, ¿qué? Cálmate, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Auxilio! Ya, suéltame. Ya. Y la otra también se quiso meter. Se metió y también le tocó. Las empujé y ahí se dieron cuenta que conmigo nadie se metió. Ay, Jimena. Biden, yo pienso que un día te van a pegar muy fuerte. Así que deberás dejar de pelearte. Yo no soy como tú, Fernandita. A mí no se me rompen las uñas. No es eso. Simplemente que no me gusta andarme peleando. Ay, lo que es, es que tú eres una nenita. Tienes que saber defenderte. Porque si no, te van a agarrar como una bruta. Vámonos, que ya tocaron. Ay, seguro ahorita se van a caer. Ojalá. No, se meten los peces a la rata. Ojalá se caiga. Ay, yo me sé. Ay, ahí está el bombonazo de pepe. Ay, míralo. Está bien feo, parece simio. Ay, zapadita, quisieras, ¿eh? Quisieras. Sí. Hola, mi amor. ¿Qué onda, Marquitos? ¿Qué onda? ¿Vas a jugar fútbol? Sí, sí, estoy esperando para entrar ya. Ah, ok. Uy. Híjole, perdón, Jimena. Este, bobolita, por favor. Oye. Oye, ¿qué? ¿Qué te pasa, Jimena? ¿Por qué le pegaste a Pepe? Porque me tiró mis cosas. Pero fue sin querer. Ah, pues que se fije, porque la próxima lo deja su indescendencia. Te pasa, Jimena, ¿eh? De verdad que te pasa. Pues para que aprenda. Oye, te lo vas a echar encima. Me vale, me vale, ¿sí? A mí el que me importa es otro. Oye. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me muerdes? Ay, tranquilo. Ni te saqué sangre. No fue para tanto. ¿Por qué quieres sacarme sangre? Nos estamos besando, nos estamos peleando. Ay, qué gracioso eres. Me das ternurita. ¿Por? Pues porque no eres como un hombre. ¿Cómo no voy a ser un hombre? Digo, es que eres medio... Oye, claro que no. Claro que no. Que no me gusta que me muerdas mientras te estoy besando. No quiere decir nada malo. No, 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 claro que no. Pero, ¿qué aprenderás? ¿Aprender a qué? Pues a no ser tan mariquita. Oye, Jimena, ya bájale. En serio. ¿Ves? Te enojas como una mariquita. Bueno, ya estuvo, ¿no? ¿Ya? Sí, 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 perdón, perdón. Ya sé qué es lo que te pasa. Como tu papá se murió, no sabes ser un hombre en serio. Entonces, no sabes tratar a una mujer. Ya, ven acá. Ya no llores, te voy a enseñar. ¿Vas a prender el sueño? ¡Basta, Sergio! Ya no me insultes. Yo te insulto cuando se me hincha la gana. ¿Pero qué te he hecho para que me trates así, cabrita? ¡Eres un imbécil! No me grites. ¡Te callas de la boca o no respeto! ¡Me estás lastimando, Sergio! ¡No te importa! ¡Te lastimas! ¡Ya te calles la boca! ¡Ya cállate la boca! ¡Ya no me entiendes! ¡Cállate, no entiendes que te callas! ¡No llores, no llores! Pepe, oye, ¿sí me vas a dar chance hoy? ¿Por qué ayer no me dejaste jugar? Porque tu novia es un marimacho. Pero, ay, eso fue un accidente. Además, ¿eso qué tiene que ver? Yo no te pegué. Pepe, ándale ya, por favor. ¡Que no! ¡Ándale, Pepe, no seas así! Bueno, ¿qué tú no entiendes o qué? ¿Qué te quedaste sordo de los golpes que te da la boxeadora esa? ¡No me estés fregando! ¿Qué onda, Marquitos? ¿Que no vas a jugar pool? Siempre no. ¡Chale! Pepe, deberías de meterte a clases de artesanía. Lo tuyo no es el deporte. No es por eso, Jimena. Es porque Pepe no me da chance de jugar. ¿Por qué o qué? ¿Qué le pasa a ese impiesto? No, ya, mira. Déjalo así. Entonces, dime. Pues, está enojado. Está molesto porque le pegaste. No lo puedo creer. Y encima se agarra contigo. Pero te defendiste, ¿no? Marcos, eres peor que una vieja. Cualquiera de estas chavas tiene más pantalones que tú, no manches. Jimena, ya, en serio. Bueno, pero no te preocupes, nenita. Que aquí está Jimena para defenderte del coco. Gracias. Es que no sé por qué le gusta tratarme así. No, yo lo que no entiendo es por qué te dejas. No es de que me deje, o sea... ¿Qué se supone que debo hacer? Pues, defenderte. ¿Cómo? No le voy a pegar, ¿verdad? Es una niña. No, Marcos, tampoco te estoy diciendo que le pegues. Pero sí que le pongas una hasta aquí. Jimena no va a entender hasta que la pares en seco. Pues, tal vez... Es así su carácter, ¿no? Tal vez nosotros deberíamos de esforzarnos en tratar de entenderla. Mira, Marcos, yo sé que dices eso porque la quieres mucho y porque te cae muy bien. Pero Jimena está bien mal. ¿No viste lo que le hizo a Pepe? Ay, lo de Pepe fue un accidente. No, Pepe le tiró el refresco y las papas sin querer. Y lo que ella hizo fue a propósito. Fue con mucha rabia. Y eso no es normal. Es una chava bien violenta. Todo el tiempo se la pasa insultando y se pelea con todas las chavas. No puede dejar de pelearse. Supongo que podríamos hablar con ella, ¿no? No, Marcos. Abre los ojos. Lo que tiene Jimena es un problema muy grande. Mira, te voy a contar. Su papá le pega a la mamá de Jimena, pero le pega bien fea, así, bien fuerte. Yo los escuché una vez que fui a su casa a estudiar. Empezaron a pelear y de repente escuché que la mamá empezó a gritar, no, Sergio, ya no me pegues. Se oyó como un golpe, después se cayeron unas cosas y ya después ya no se escuchó nada, se quedaron callados. ¿Y Jimena qué hizo? Pues ella hizo como si nada. Pero al día siguiente andaba echando fuego, tanto que se peleó con una chava de la escuela. ¿Ves lo que te digo? Mira, Marcos, yo sé que te cae bien, que es tu novia, que la amas y todo lo que quieras, pero mírame, yo ya no me puedo llevar con ella y lo mismo deberías de hacer tú. ¿Y Jimena qué pasó? ¡Ven! Oye. ¡Cállate! Este es el baño de hombres. Ya sé. Necesito hablar contigo, la quina nos puede ver, Fernanda. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué te traes con ella? ¿Con Fernanda? Nada, no me traigo nada. Yo los vi, vi cómo se te arrastraba, cómo estaban juntitos. ¡Claro que no! No seas mentiroso. Mira, ¿sabes qué, Jimena y yo? Yo creo que ahí le dejamos ya. ¿Qué? Es que no me gusta cómo me tratas. Me insultas, me lastimas. Luego de broma. Pues no me gustan tus bromas. Este la voy, el cerebro es atarada. ¡No! ¿Y esa de qué ya se metió? Jimena ya no me dijo nada. Simplemente ya no quiero estar contigo, ¿ok? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca o qué? ¡Marcos! ¡Marcos, vengan, que te estoy hablando! ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Voy! Jimena, ¿qué haces aquí? ¿Estás solo? ¿Estás solo? Perdóname lo de lápiz. ¿Te lastimé mucho? No, no fue nada. Marcos, no me cortes. Yo quiero seguir siendo tu novia. Pues no creo que eso sea buena idea. ¿Te doy miedo? ¿Ves? ¿Ya vas a empezar? Si yo no te hago nada malo. ¿Ah, no? ¿Y esto? Pero acabas de decir que no era nada. Pues sí, pero... Ya, Marcos. Si yo te quiero. Por favor. Ándale. ¿Sí? Por favor. Prométeme que ya no me vas a insultar. No, ya no. No me gusta que me trates mal. De verdad. ¿Vamos a tu cuarto? ¿Vamos a tu cuarto? Ay, ya, Marcos. Quita esa cara. ¿Qué, no te gustó? Sí, no es eso. ¿Ahora sí me vas a decir que a ver vas con Fer? Nada. Ya te dije. Sí, ya la vi abriendo el hocicote que tiene. ¿Qué te dijo? No te hagas. Pues me dijo que estabas teniendo unos problemas en tu casa. ¡Qué hermosa! ¿Y problemas de qué o qué? Pues que tus papás se pelean y que tu papá le pega muy fuerte a tu mamá. ¿Y tú lo viste? ¿Tú conoces a mis papás? Entonces no metas las narices en donde no sabes. Y mejor preocúpate por tus problemas. Yo no tengo problemas. Todos tenemos problemas. Y tu problema es que tu mamá ni te pela. ¿Por qué? Porque no le importas. ¿Por qué no? Mi mamá está muy ocupada, ¿sí? Ay, estar tan solo te está volviendo tonto. Y en mi casa no pasa nada de lo que dijo Fer. ¿Ok? De veras te pasas, mamá. ¿Y ahora qué? ¿No le gustó la comida al señor o qué? Ay, por favor, hijita, no me regañes tú también. Es que no te entiendo. Estás loca. ¿Qué te pasa? Ya, por favor. Solamente ayúdame a recoger el desorden, por favor. No. Yo no me voy a dejar. No voy a dejar que nadie me vea la cara de vieja débil. Yo no quiero ser como tú. No me hables así porque yo soy tu madre. ¿Y ahora te me pones al brinco? ¿Conmigo no es con la que te tienes que poner al brinco, mamá? ¿Qué quieres? ¿Que te mate ese desgraciado? Por favor, ayúdame, Jimena. No vaya a ser que llegue y encuentre la casa así. Acuérdate que no le gusta el tiradero. No, mamá. Si tú lo soportas, entonces lo vas a limpiar tú. Con que te gusta mi novio, ¿no? Me espantaste, Bruta. ¿Qué te pasa? No te hagas. ¿Por qué le vas con esos choros entonces? ¿Tú qué sabes? ¡Contéstame! Bueno, yo solo escuché... ¿Tú? No escuchaste nada. A ver, Jimena, por favor, tranquilízate, ¿ok? Yo la vez pasada que fue estudiada a tu casa, escuché todo el griterio que traen tus padres y escuché cuando él dijo que iba a golpearle. ¿Lo viste golpeándola? ¡Fueron gritos, Fernanda! ¿Sabes qué, Jimena? Ya, por favor, déjame en paz, ¿ok? Creo que estás un poquito alterada y... Déjame hacer del baño. Te voy a enseñar a que no te burles de mí. ¡No! ¡No! ¡Qué te pasa! ¿Jimmy? ¿Qué onda? Me suspendieron de la maldita escuela. ¿Puedes creerlo? La ruñosa de Fernanda fue decirles que yo le golpeé. Es que también te pasas, oye. La lenta no debiste... ¡Cállate! ¡Cállate! Ella empezó con sus babosadas. Además, estoy bien enchilada porque se supone que también la deberían de haber suspendido. Pero el director dijo que no, que porque yo no era la primera vez que me peleaba. Pero no se la va a acabar. Te lo juro, Marcos, que no se la va a acabar. Tampoco puedes estarte peleando todo el tiempo. ¿Y qué? ¿Tú te vas a vengar por mí? ¿Ah? Yo no voy a ir a pegarle a Fernanda. Eso es lo que se merece, esa víbora. Golpear a las mujeres está mal. ¿Qué? Pues entonces pégala a su novio. No, tampoco voy a hacer eso. ¡Es una niña, Marcos! Tú te di todo. Hacemos el amor. ¿Y así me respondes? ¿Como un marica? Marcos, soy tu novia. Y a las novias se le defiende. ¿Tú qué crees que haría Pepe? No sé, pero a mí no me interesa pelear. Si tu papá estuviera vivo, ¿no crees que defendería a tu mamá? Te va a romper los dientes. Ah, quítale esa marica. ¡Ándale! No sé muy gallito. ¡Ándale! Si no le pegas, te pego yo. ¡Ándale! Pues al menos quítenelo, marica. Marco. Me hablaron de la escuela que te... ¿Qué? Mira nada más. ¿Pero quién te hizo esto? Ya, mamá. Es un poquito tarde para preocuparse, ¿no crees? Vete a hacer tus cosas. Ándale. Fue solo una pelea. ¿Desde cuándo te peleas? Esto no está nada bien. Yo nunca te enseñé a que les pelees. Ya no me acuerdo qué me enseñaste y qué no. Hijo. Hijo, tú sabes perfectamente que no soy amiga de la violencia. ¿Qué pensaría tu padre si te viera? Pues no va a pasar eso. Así que ni al caso. Hijo, tú sabes que si no estoy junto a ti todo el tiempo es porque trabajo. Necesito sacar esta casa adelante. Pero sabes que todo lo hago por ti. Estoy aquí contigo. Por favor. Cuéntame qué te pasó, ¿sí? ¿A dónde vas? Ya me voy. Tengo cosas que hacer. Ah, ¿sí? Tu mamá no me dejó nada de tragar. Ese no es mi problema. Ah, no es tu problema. Chamaquita, grosera. Yo te voy a enseñar cómo se trata un hombre. ¡O me haces de comer! ¿O qué? ¿Me vas a pegar? Yo no soy como mi mamá. Y si te vas a pelear, métete con alguien que te parte la cara. Quítate. Jamás pensé que estarías envuelto en una relación violenta. Espero que no vuelvas a ver a esa muchacha. Pues no sé, mamá. Es mi novia. Mira. Yo sé que estás en una edad muy confusa. Los jóvenes se dejan llevar por las hormonas. Todo los confunde. Dime una cosa. ¿Tú le has pegado a esa muchacha alguna vez? No. No, claro que no. Yo sé que eso está mal. Quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti. y que si tu padre estuviera vivo, él también lo estaría. Eres un buen muchacho. Es mi obligación estar contigo y orientarte. Pero primero tienes que terminar con esa relación. Esa tal Jimena no te va a traer nada bueno, hijo. Bueno, mamá, pero tú ni la conoces. Solo te va a causar problemas. No la conozco, pero te conozco a ti. No voy a permitir que ninguna persona te cause daño. Tienes que terminar con ella. Ahora vuelvo. ¡Voy! Vengo a ver a Marcos. Y tú eres... Jimena. Tú eres Jimena. Y vengo a ver a Marcos. A ver, Jimena. ¿Por qué incitaste a Marcos a que peleara? Marcos se tiene que defender. Y yo sé que no fue una pelea justa. Ninguna pelea es justa. Todas son violentas y sin razón. Mi hijo se encuentra muy lastimado, Jimena. Es la primera vez que lo veo así. Y me gustaría que fuera la última. Ay, sí, fueron unos golpes. Le dieron su calentadita. Pero estuvo chida la riña. Si piensas así, no tienes lugar en esta casa. Ni en la vida de mi hijo. Marcos lo que hizo fue defenderme. Eso hizo. Y fue muy valiente. ¿Defenderte de qué? ¿Te hicieron algo? Nada. Nada. Yo no me dejo hacer nada. La violencia no te lleva a ningún lado. No es una solución. Eso dicen los padres, los maestros. ¿Y qué? Nadie pela eso. ¿Tienes problemas con tus padres, Jimena? Mire, yo vengo a ver a Marcos. Y si no está, me hubiera dicho. He conocido gente que se comporta así. Y es porque vive en situaciones de violencia en sus casas. Ese no es mi caso. ¿Y sabe qué? Esa gente debería de hacer algo. No debería de quedarse con los brazos cruzados. Bueno, ¿y según tú qué deberían de hacer? Digo, porque yo también creo que las mujeres debemos de defendernos. ¿Puede ser honesta conmigo? ¿Alguna vez te han lastimado en tu casa? No, porque yo no me dejo. Yo no soy débil como ella. ¿Como quién? ¿Como tu mamá? ¿Tu papá le pega a tu mamá? Ella debería defenderse. De pegarle como lo hace él hasta dejarlo en el piso. Pues si eso pasa, regresa a buscar ayuda. Laura, entiendo por qué eres así, pero no lo apruebo. No está bien. Nadie está bien, señora. Nadie. ¿Y yo? No necesito ayuda de nadie. Espera. Jimena. ¡Espera! Mamá. Ayúdala. Hijo. Miren lo que te ha metido esta niña. Sí necesita ayuda, pero yo no puedo dársela. Debo ocuparme de ti. Y yo te pido que la ayudes. Ella no tiene a nadie, mamá. Por favor. Ayúdala. Ayúdala. Y te voy a enseñar cómo se trata un padre. No quiero que seas igual que tu madre. A mí me respetas. ¿Me oyes? ¡Me tienes que respetar! Y si no lo entiendes, vas a ver cómo te voy a tratar. Déjame. Quítame las manos de encima. A ti quito las manos de encima. Órale, ya te las quité. En esta casa se me respeta. ¿Me entiendes? Deje a esa niña. Usted no sabía para qué hacer en mi casa, ¿eh? Voy a llamar inmediatamente a la policía. Este problema es entre mi hija y yo. No se meta, vieja metiche. Señorita, necesitamos una patrulla. Pirámides 8. Es urgente, por favor. Un señor quiere golpear a su hija. No, ya. Gracias, aquí la esperamos. Ya, tranquila, no pasa nada. Tranquila. No pasa nada. Tranquila. Ya, chiquita. Mi amor, todo está bien. ¿Quién es usted y qué hace en mi casa? Tranquila, mamá. Ella nos quiere ayudar. ¿Ay, ayudar? ¿Por qué? Si nosotros no necesitamos ayuda de nadie. Ella lo sabe todo. Sabe que mi papá te golpea todo el tiempo. Jimena me lo contó. Ay, señorita. Pues si esa niña nada más anda haciendo puras habladas. Eso no sucede aquí. Mi marido es una muy buena persona. No tiene por qué encubrirlo. No debe tener miedo. Yo le repito que eso no... Sí, Virginia. No hubiera llegado a tiempo. Mi papá me rompe la cara. ¿Eso quieres, mamá? ¿Quieres que a mí también me pegue? ¿Prefieres defenderlo a él que defender a tu hija? No tiene por qué encubrirlo. No tenga miedo. Es que usted no la conoce. Si yo hablo, el va a venir. Me va a matar ahora sí. Por favor, señorita. No puedo. Eso no va a suceder. Vamos a conseguir ayuda. Hay muchas asociaciones que defienden a las mujeres que sufren violencia intrafamiliar. Confíen en mí. Yo puedo acompañarlas, ¿sí? Mañana mismo vamos. Yo las acompaño. Así que tú y tu hija se creen muy valientes, ¿no? ¿Creen que me van a asustar o qué? Suéltame, Sergio. No me lastimes. ¿Quién es tú para darme órdenes en esta casa? Vete a esta casa. Vete. Vete. Ya no me vas a volver a pegar. Pero si te encantan los golpes, no te hagas. No, por favor. No quiero que me vuelvas a pegar. Nunca más. Ya no. Déjame. ¡Suéltela, desgraciado! A ti te quería ver malagradecida. Con mi hija, no te metas. Yo me meto con quien se me va a bajar. Tú te cállate. ¡Suéltame! ¡Ya cállate! ¡No me da! ¡Ya cállate! ¡Ya no puedo más! ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Maldito! ¡Maldito! Te juro, mamá, que cuando se aparezca lo voy a estar esperando con un tubo para romperle la cara. Jimena, la violencia no se puede resolver con más violencia. No lleva a nada. ¿Y entonces qué hago? Me quedo con los brazos cruzados para ver cómo le pegan a mi mamá. No. Hay otras formas de solucionar las cosas. Yo siento mucho que Jimena la haya hecho venir hasta acá y que la haya metido en estos problemas. La verdad agradezco su preocupación, pero... Perdón, yo no creo que haya ninguna forma por andar haciéndome la valiente, pues, me fue peor. No, Angélica, no es así. Eso es justo lo que él quiere que pienses. Quiere asustarte para que no tomes medidas en su contra. Pues ya lo logró. No, no podemos dejarlo ganar. ¿Entonces qué hago? Denunciarlo. Denunciarlo con la policía para que lo metan a la cárcel. No. Eso solamente lo va a poner más furioso. No, Angélica. Si lo denuncias por violencia intrafamiliar y tu hija te apoya, lo pueden meter preso. Es la única manera en la que Sergio se va a detener. No, no sé. No. No. Es el ejemplo de fortaleza que le debes de dar a tu hija. ¿Pero cómo voy a meter a la cárcel al padre de mi hija? No puedo. ¿Cómo? Así, mamá, denunciándolo. Se lo merece. Lo lograste, Angélica. La próxima vez que Sergio se le ocurra ir a tu casa, se va a llevar una sorpresa. Pues eso si no me pega antes. No. Ya empezaste a tomar medidas. Sergio jamás se te va a volver a acercar. Te lo garantizo. En cuanto se pare por ahí, la policía lo va a agarrar. Va a pagar en la cárcel todo lo que te ha hecho mamá. Cierto, Jimena. Se lo merece. Pero no solo con eso van a cambiar las cosas en tu casa. Tú y tu mamá deben cambiar también. Deben de aprender a relacionarse con el mundo de otra forma. Pero, ¿cómo? Mira. Tu mami debe aprender a valorarse. A ser firme. Y tú debes dejar la violencia. Ese es el paso a seguir. Y hoy mismo lo vamos a dar. Hola. Pasen, por favor. Qué bueno que vinieron. Bienvenidas. Pasen, pasen. Siéntense, por favor. Hola. Sí, ya. Hola, qué gusto. ¿Cómo estás? Bien, Norma. Pasa, pasa, por favor. Gracias. Aquí. Tomen asiento. Ah, caray. Angélica. Dar este paso es muy difícil. Y bueno, qué gusto. Tú ya lo hiciste. Bienvenida, Angélica. Bienvenida, Jimena. Bienvenidas a Apis. Bueno, antes que nada, debo decirte que no debes sentirte culpable. Nada de lo que sucedió es tu culpa. Bueno, pues sí, pero es que yo dejé que Sergio siguiera y siguiera y pues ya también casi le pega a mi hija y... Es comprensible, Angélica. La violencia aísla hace que uno no se comunique. Es que tenga miedo. Yo no tengo miedo. Yo no soy una cobarde. En tu caso, Jimena, vivir dentro de un ambiente de agresiones te provocó ataques de ira, de rabia, unas ganas incesantes de abusar de otras personas a las cuales tú veías más débiles. No. Yo no hacía eso. A ver, a ver, Jimena. Algunas adolescentes que sufren de violencia intrafamiliar buscan en sus novios, sus relaciones, una persona que también abuse de ellas, que las lastime, que las maltrate. Pero en tu caso hiciste todo lo contrario. Estabas desquitando tu coraje contra otras personas. Claro que no. Yo no hacía eso. Jimena, Jimena, escúchame. Tú no querías ser considerada como la más débil, como la más frágil. Por eso decidiste simplemente ser la más ruda. Ay, Dios mío. ¿Cuánto daño le hice a mi hija? Es preocupante, Angélica, el incremento de violencia que hay en las relaciones de noviazgo entre adolescentes. Y por ambas partes. Por eso hay que enseñarle a los jóvenes que el abuso psicológico y físico solo causa más dolor. ¿Y me puedo curar? Jimena, hay todo un programa diseñado para mujeres adolescentes. Chavas como tú. Hay terapias, hay grupos dinámicos, donde las jovencitas se reúnen para pasar un buen rato. No sé, bailan, cantan, cuentan chistes. Se sienten libres para hacer lo que les guste y lo que se les dé la gana. ¿Sin miedo? Hay momentos de reflexión también. Y momentos para expresar lo que pasa adentro. Y bueno, sacarnos todos esos miedos y cositas que traemos así que... arraigados, ¿no? Angélica, quítame esa cara. No todo está perdido para ti. Vas a rehacer tu vida. Mira, también hay grupos para mujeres de tu edad y vas a encontrar mucha comprensión y orientación. Pero... ¿Y si Sergio regresa? Vas a estar preparada. ¿Verdad? Muy preparada. Vas a ver, va a salir todo muy bien. ¡Ábreme! ¡Ábreme, desgraciada! ¡Esta también es mi casa! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Cállate, me estás huyendo, que me hablan! ¿O qué? ¿Le va a volver a pegar? Así es como solucionas todos los problemas, ¿verdad? ¿Usted qué hace en mi casa? Esta ya no es tu casa. ¡Metiche! ¡Se me largan las dos de mi casa! ¡Quiero hablar con mi mujer! ¡Órale! ¡Fuera de aquí! ¡Órale! ¡Aquí tiene! Es un citatorio. Podrás hablar con ella mañana frente al juez. Yo no voy a ningún lado. ¿Ah, no? Pues por mí, perfecto. Que te acusen de desacato, no hay problema. Será un cargo más para tu expediente. Pero le digo una cosa. ¡A esta casa no entra! Muchachas, ¿por qué no se meten, no? Métanse mejor. Déjenme que... Párenme. Ven. ¿Y esta ridiculez qué es? ¡Órale! ¡Vamos a la casa! ¡Órale! ¡O qué, o qué, o qué! ¡Suéltame! ¿Nos va a golpear a todas? ¿Usted qué se mete? Este es un asunto entre mi mujer y yo. Ella es la abogada de su exmujer. Angélica. Angélica. Tú me vas a oír, ¿eh? A ver, señor. El derecho de hablar con Angélica ya lo perdió. De ahora en adelante, cada vez que quiera decirle algo, primero tendrá que verlo conmigo. Me dirijo a usted, señor juez, representando a la señora Angélica Torres. Esta es la demanda de divorcio, donde viene estipulada la cantidad que le tiene que pasar el señor mensualmente a Angélica, mientras que Jimena sea menor de edad. Y por supuesto también el pago de los daños físicos y psicológicos que durante años le causó. Está loca, yo no voy a pagar nada. Tú me las vas a pagar en la cárcel. ¡Momento, señor! ¡Momento, señor! Le sugiero que se calme si no quiere pasar unos días en la cárcel. Y si vuelve a acercarse a Angélica o a Jimena, no solamente serán unos días, señor, sino que vivirá el resto de su vida detrás de las rejas. Y créame, ahí se van a encontrar tipos de su calaña que le van a enseñar a golpes lo que es el respeto. Y estas son sus cosas. Ven, Angélica, ven. Ven para acá. Tranquila, ¿sí? Ya pasó. Ya, eso. Angélica, por favor, escúchame, mujer. Yo... Señor, mire, ¿por qué el pejón no firme? Firma el documento y se va, ¿sí? Y no olvide, Angélica y Jimena no están solas. ¿Qué hiciste? Ya, ya, ya. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias, de veras. Muchas gracias por todo lo que han hecho por mí. No tengo palabras. No, no, Angélica, no tienes por qué agradecer. Tienes que sentirte muy, muy orgullosa de tu fortaleza, de tu voluntad. Angélica, ya, 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 ya. Ya, ya. Ay, mi niña. Ya. ¿Ya no va a regresar? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Nunca? Nunca. Nunca, nunca va a regresar. ¿Se fue para siempre? Para siempre. ¿Para siempre? Para siempre. Para siempre. Jimena, perdóname, perdóname. Por todos estos años, en que he callado, en que, en que no, no tuve la forma de, de salir para adelante. No sabía cómo, no, no, no sabía. Perdóname, por favor, por ser tan débil. Perdóname, por favor, yo te quiero mucho. Ustedes van a estar bien, ya, ya, ya. Verán que juntas y con nuestro apoyo van a salir adelante. Así es. Vamos a ser felices. Vamos a ser muy felices, te lo prometo. Chava, ¿se acuerda del ejercicio del otro día que hicimos? Bueno, vamos a volver a hacerlo hoy, ¿sí? De la cintura para abajo. Esto funciona, acuérdense lo bien que nos sentimos. Vámonos para abajo. Uno. Suelten, suelten, eso es, aflojen la cabeza, no están aflojando, para abajo, para abajo todo. Brazos, brazos, eso es. Ahora despacito, se van incorporando, para arriba, para arriba, para arriba, otra vez de nuevo, déjense caer. Y ustedes, niñas, con... ¡Ey, Jimena! Qué bueno que llegaste, ven, ven, ven. No sabes cómo te vas a divertir aquí. Vas a encontrar muchas amiguitos con quien platicar, muchas chavas que te van a dar la bienvenida. Te la vas a pasar bien, vas a ver. Vamos, Jimena, vamos... Perdón. A ver, Jimena, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Sientes coraje, Jimena? ¿Sientes ganas de pelear? A ver, chavas, vengan. ¿Por qué no les damos la bienvenida, Jimena, para que todas nos desahoguemos aquí? ¿Sí? Sí. Ya saben cómo, ¿verdad? Bien. Bueno, no me hago mucho entusiasmo. A ver, ¿listas? Uno, dos, tres. Dale, Jimena, si tú puedes. Dale, dale, dale. Más, más. Ay, chiquita, claro que se puede, claro que se puede, Jimena. Bueno, ya estamos en gusto. Bueno, órale, pues te cuidas bien, nos estamos viendo, ¿no? Sale. Jimena, ¿qué onda? Oye, hace mucho que no te veía, ¿cómo estás? Bien, sí. Hace mucho que no vengo por aquí, pedí unas semanas en la escuela. Es que estoy yendo a terapias. Y además le ayuda a mi mamá a vender tortas para las señoras de la asociación. Es para mantener, ya no sé, ser independiente. Es parte del programa. Órale, qué chido. Sí. Oye, pero, ¿sí piensas regresar? Ah, no, sí, claro, claro. No puedo dejar la escuela. Órale. No, gracias. ¿Tu mamá vino por ti? Sí. Y hasta trabaja en la casa, ¿tú crees? De verdad, qué buena onda. Y pues ya, yo también estoy viendo a una psicóloga. Hazle caso a tu mamá, Marcos. Nos ayuda mucho. Oye, ¿y solo viniste a verme? ¿Qué? Creo que tus terapias te han vuelto un poco por eso mismo, ¿eh? Pero sí, sí te vengo a ver. Te extraño. Pero también vengo a ver a Fer. Hablar con ella más que nada. Ah, ¿sí? ¿Ya se arreglaron por fin? ¿Ustedes dos? En eso estamos. ¿Y tú y Pepe? Ah, el Pepe no, ya. Si hasta somos brothers, él y yo. ¿De verdad? Sí, 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 ya puedo poner fucho y todo. Qué padre, me da mucho gusto. Bueno, ya me voy porque tampoco quieres esperar a mi mamá mucho. Bueno. Nos vemos luego. Ahora, pues, cuídate. Igual. Bye. Bye. Sí, ma. Vine a verme. ¿Qué tal? Ay, ¿cómo te fue? Chido, chido, sí. Todo bien. Estuve jugando de fútbol cuando Pepe ya les quedé. Sí, muchas gracias. ¿Cómo no? Mire, esta está buenísima. Un refresco. ¿Esta está bien? Sí, sí, cómo no. Púntale me da mi cambio. Sí, claro, claro que sí. ¿De qué? Estas son de jamón, ¿sí? ¿Está bien? Sí, está bien. Ajá. ¿Tienen el jamón? Claro que sí, ahorita se lo doy. ¿Qué onda, ma? No, bueno, muchas gracias. Ay, le doy al rato su carne. ¿No quieres que te ayude? Mi hija, qué bueno que llegaste. No, mi hija, ya casi acabo. ¿De verdad? Sí, de veras. Oye, ¿qué crees? Que tus amigas preguntaron por ti. ¿Eh? Te están esperando. Sí, sí, quedé en salir con ellas para irnos a divertir. Pues no las hagas esperar, mi hija. Órale, córrele. ¿De verdad? ¿No quieres que te ayude? No, mi hija. Mira, ahorita termino, recojo todo y después me voy a mi grupo. ¿Qué crees? ¿Qué? Hoy tengo que hablar y... me da una vergüenza. No deberías estarlo. Deberías estar orgullosa de ti. De cómo has salido adelante. No, pues sí, estoy orgullosa. Pero ¿sabes qué? Estoy más orgullosa de ti. Ven acá, ven acá. Ay, mi hija. Oye, viendo las tortitas, medio amable. ¿Me regalas una? Ay, claro, mi hija. ¿De qué? ¿De jamón, de pollo? ¿De qué? ¿Cuál es la buena? Pues todas las hago yo, mi hija. Todas están riquísimas. Ay, debe de haber una buena, ¿no? Bueno, a ver, te doy esta que está más lejos. Cada vez hay más problemas. Hay más problemas de maltrato y violencia entre adolescentes que se sienten desconcertados, asustados. Por eso es necesario buscar ayuda, porque se puede salir adelante y disfrutar de la vida alegremente. No me digas mentiras, Enrique. Te enamoraste de ella, quisiste olvidarme. Y no voy a permitir que esa ladrona llegue y me quite la oportunidad que ella perdió. Quiero a mis hijos. ¿Una madre los cuida? Una madre no los abandona y no se permite fallar. Desde que regresó tu mamá, esta familia se está destrozando. ¿Quién va a querer hacer familia con una prensa? No me digan que fue la prensa a visitarlos. Sí, pero nuestra mamá eres tú. No está loca. La verdad es que sigo pensando en mis hijos.